El ministro de defensa Diego Molano presidió la primera cumbre Artemisa en Villavicencio con la participación de 30 países allí se entregó un balance de acciones contra los delitos ambientales 27 mil hectáreas de bosque intervenidas 20 operaciones más de 119 capturas por orden judicial y un esfuerzo importantísimo de prevención con 17 millones de árboles sembrados por parte de la fuerza pública y 167 viveros tras la captura de alias violeta el ministro molano anunció la neutralización de alias pirri cabecilla del eln con un prontuario criminal de 26 años aquí en colombia combatimos al eln y por el contrario lo que ha venido sucediendo en los últimos años es que sus cabecillas huyeron y se mantienen en venezuela y en cuba porque aquí saben que tiene una fuerza pública que los combate los neutraliza los captura los judicializa desde santa rosa de viterbo boyacá fue anunciada la etapa 3 del plan democracia de cara a las elecciones presidenciales 2022 hemos incrementado en 20 mil hombres más este plan democracia 320 mil hombres estarán a partir de este fin de semana en todo el país desplegado a otoniel se le capturó y se le respetó la vida para conocer la verdad así lo recordó el ministro de defensa diego molano en el debate de la comisión segunda del senado el ministro molano hizo un reconocimiento a las organizaciones sociales por sus esfuerzos en distintas iniciativas en la ceremonia de los premios de seguridad y convivencia ciudadana en bogotá en la conmemoración de los 20 años del grupo de atención humanitario al desmovilizado fue anunciado que más de 35 mil desmovilizados y sometidos a la justicia se han presentado durante este gobierno